Con la presencia de Calixto Santi Esteban Ávila, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma, que atiende la esfera política ideológica y las principales autoridades políticas y gubernamentales de Manzanillo y las direcciones de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, tanto de la provincia y de este territorio, se efectuó la Asamblea Municipal de la Unidad este sábado último. En el encuentro de trabajo que tuvo lugar en la sede de la Asociación Hermanos A.I. de este municipio, asistieron los más de 40 miembros de la Unidad de los territorios de Manzanillo, Campechuela, Medialuna, Niquero y Pilón. Se debatieron importantes temas relacionados con el funcionamiento de la asociación, la atención a sus integrantes y cómo aprovechar mayores espacios para continuar ampliando la cultura en cada uno de los municipios antes mencionados, así como retomar de forma periódica los encuentros con las autoridades políticas y gubernamentales a nivel de provincia y de municipios. En los debates y análisis se habló de mayores vínculos de los artistas con las diferentes actividades sociales y económicas de los territorios, al igual que con estudiantes de las escuelas de arte, así como aprovechar mucho más los espacios y programas de los medios de difusión masiva para potenciar la cultura. Por otro lado, se abordó también la protección del patrimonio cultural en cada institución y localidad, así como la habilitación de los artistas en los distintos medios de comunicación, de difundir más la vida y obra de estos, además insistió en continuar creando con calidad y estética, de mayor atención a los miembros de la Unidad de los territorios presentes, a la Asamblea y la recuperación de los espacios culturales, así lo expresó Jordan Roberto León Rodríguez, director provincial de Cultura en Granma. Reinier Beltrán Sánchez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Manzanillo, al intervenir en la Asamblea de Balance de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en este territorio, convocó a los presentes a potenciar la unidad entre las instituciones culturales para afianzar mucho más la cultura nacional. La ocasión fue momento oportuno para reconocer en la Asamblea a miembros de la Unidad destacados en su trabajo. Ellos fueron del municipio de Oniquero, Dulzka María Cabrera Guerra, coordinadora del taller audiovisual Niños al Mando, y al escritor y director del Centro Cultural Manuel Navarro Luna de Manzanillo, Ángel Larramendi Mesías. En Manzanillo fue ratificada la dirección de la Unidad, como presidente Manuel Oliveira Álvarez, como vicepresidente del Orozco, y como secretario Ángel Larramendi Mesías. Por último, Calicto Santisteban Ávila, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma y jefe de la esfera política e ideológica en ese organismo, transmitió un reconocimiento a los presentes y los exhortó a alcanzar mayores resultados de trabajo en el actual año 2024. Pedro Zamora Cisnero y Rafael González Castro, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.